Música Hola al taller de música bajo el microscopio no voy a decir prácticamente nada sobre el taller porque la información de los objetivos la tenéis en la web para quien quiera mirarlo solo destacar dos cosas que a mi me parecen importantes lo que hemos pretendido es que los chicos se enfrentasen con la realidad versus lo académico sabéis que siempre en la academia todo se prepara para que salga bueno, nosotros lo que hemos pretendido es exactamente lo contrario enfrentarse con los casos reales con lo que es la vida real con lo que sería estar ahí fuera haciendo algo entonces tengo que decir que yo estoy muy satisfecho y la gente ha hecho el trabajo ella yo no he planteado una serie de problemas no he planteado una serie de preguntas no les he dado algo preparado para que salga simplemente hemos dicho ¿te apetece hacer esto? ¿por qué hacerlo? eso es lo que ha hecho y creo que han salido muy airosos de la cuestión quiero decir además una cosa en especial y es que el primer grupo tuvo un problema porque se matriculó pero por estas cosas mágicas de la burocracia informatizada pues no estuvieron en el Moodle con lo cual no les llegaba nada con lo cual no sabían si había taller no había taller la realidad que ha ocurrido es que han tenido un mes para hacer lo que han hecho un mes menos que los demás por lo tanto creo que eso es algo importante a tener en cuenta y agradecerles también el que no hayan salido corriendo como otros y nada más como esto es de ellos pues empiezan a hablar bueno pues buenas tardes a todos ella es Aida yo soy Sara estudiamos aquí en esta escuela por lo que nos hemos centrado más en la construcción del instrumento le vamos a ir pasando por si le queréis tocar o algo y a ver hemos construido un monocordio las partes son muy simples como podéis ver es que es un monocordio y la construcción que es a lo que nos hemos especializado entonces un monocordio es un instrumento musical que de una sola cuerda que puede ser clasificarse dentro de de los cordófonos pinzados o flotados lo hizo famoso Pitágoras a ver lo hizo famoso Pitágoras y con él demostró la relación que hay entre los números y la música y entre otras cosas demostró también que la frecuencia del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda entonces dependiendo de la longitud de cuerda que tenga tiene diferente frecuencia y un poco malo así existe también una relación entre la tensión de las puertas y el sonido para la longitud y ya está vale a ver nosotros en la construcción tuvimos bastantes problemas porque cara a la vez llegado a la vez llegado tarde y tal pues nos fue más difícil los becarios nos estuvieron ayudando bastante nos dieron bastante información y nada nos dieron unos planos pero nos tuvimos que modificar porque estuvimos viendo por internet y había varios monopolios algunos no tenían caja de resonancia otros sí y algunos tenían una forma rectangular y otros triangular la forma triangular se tocaba con un arco de violín y iba a ser más difícil entonces decidimos construir caja de resonancia y bueno a la hora de construir lo tuvimos que buscar las maderas que tipo ponerle los grosores entonces nos estuvimos fijando en otros instrumentos que yo que sé en una guitarra en un cajón todo lo que teníamos a mano estuvimos viendo que la tapa de arriba era más delgada aún así lo estuvimos preguntando tuvimos que modificar y tal porque nos habían dicho que era más gruesa y todo así que al final pusimos más delgada aún así hemos encontrado bastantes errores a la hora de construirlo y también nos hemos tenido que ir modificando como por ejemplo también nos dimos cuenta que las dimensiones del monopolio eran demasiado pequeñas y que se deberían de modificar en un flujo si alguien lo vuelve a construir y tal deberían ser más grandes nosotros ya lo dejamos así aún así no sé tampoco nos ha sido difícil es que ha sido muy simple es que es eso ensamblarlo y ya está buscar las medidas buscar todo y ajustar las frecuentes muy bien pues muchas gracias los siguientes por favor muy buenas tardes a todos somos el segundo grupo de música y os vamos a presentar el bocote un tema un poco más electrónico el monocórdica lo primero es decir que es el bocote porque a la mayoría es que no tendrá ni idea no le sonará de nada pues bien la idea principal es hacer hablar a un instrumento tener por un lado la señal de un instrumento o el sonido de un instrumento y mezclarlo con la voz en medio de una amplificación que ya veremos después y las principales aplicaciones son las musicales es muy típico por ejemplo de la música de los 80 y un ejemplo sería así muy rápido ya habéis visto este ejemplo de la red no sé si lo has dicho pero él es Alberto y es el Jorge pues bien aquí tenéis lo que es el bocote con cajas negras ¿vale? visto desde muy bien entonces como habéis visto el señor de antes está usando un micrófono y un teclado entonces esas son las dos entradas que vamos a tener la señal de voz es decir la de micrófono la vamos a someter a la porcentrada de análisis y ahí se va a dividir la señal de voz en distintas bandas de frecuencia después vamos a pasar a la de síntesis donde se va a unir con el instrumento y ahí con procesos que vamos a explicar ahora vamos a hacer parecer la señal del instrumento a la voz de tal manera que parece que el instrumento está hablando entonces nos vamos a meter ahora en análisis a ver qué es pues bueno ahí tenemos un bebé con un altavoz bueno ahí por ahí entraría la voz del micrófono del señor aquí en los filtros de entrada es donde se hace esa división de las frecuencias que les enseñe la voz y después vamos a analizar la potencia que tiene la voz estos dos módulos que hemos puesto aquí el módulo de rectificación y el paso bajo es un poco complicado y nosotros lo queremos explicar de una forma un poco más sencilla que sería o sea ambas cosas funcionan como un detector de movimiento vamos a explicar ahora cómo funciona y tal después de pasar por esto sale ya la voz de entrada entonces si recordáis tenemos que ir ahora ya a la sección de síntesis la voz y el instrumento se van a reunir aquí en el VCA y ahí es donde se va a ahí es donde se va a hacer la magia del vocoder el instrumento se va a pasar por el filtro de entrada también para dividirlo en sus frecuencias el conversor el conversor de la sección corriente es simplemente algo que necesita el VCA que es un amplificador controlado por tensión que ahora lo explicaremos lo necesita porque funciona con corrientes o sea realmente esta caja podría ir ahí dentro perfectamente pero bueno la voz es una señal de tensión entonces necesitamos convertirla en corriente antes de que funcione con el VCA lo que se hace es se mide la potencia de la voz en esas frecuencias que ya nos ha dividido con los filtros de antes y en función de esa potencia pues se va amplificando más o menos la señal del teclado así vamos consiguiendo que se parezca a la señal de voz y y veremos el sonido de antes este sería lo cual ya completo pasando por todas las estas entonces vamos a ir abriendo cada una de estas cajitas y vamos a ir viendo lo que tiene dentro ya saben los circuitos que hay y como funciona comencemos pues por los filtros tres filtros distintos filtro paso bajo filtro paso alto y filtro paso onda las naciones más básicas de los filtros paso bajo y paso alto son una resistencia de un condensador que están en serio en el primer caso hay que recordar que el condensador a frecuencias bajas es un circuito abierto y a frecuencias altas un cortocircuito que significa que este circuito a frecuencias bajas esto estará abierto por tanto el voltaje de entrada será el mismo que el de la salida y por tanto no habrá atenuación al principio en frecuencias bajas en frecuencias altas al revés esto estará en cortocircuito y por tanto el mismo voltaje que aquí es el de la salida por tanto la atenuación será máxima y la función de transferencia es algo así en el paso alto es justo lo contrario tenemos un cortocircuito o circuito abierto frecuencias bajas frecuencias altas que es justo al revés de forma que en frecuencias bajas el voltaje será cero y en frecuencias altas no habrá atenuación en este caso los circuitos son pasivos que significa que no aportan potencia que no hay ninguna la señal no se hace más grande para hacer que haya una amplificación de señal se introducen unos amplificadores con unos circuitos pero no vamos a entrar en ello y el paso banda lo que hacemos es mezclar el paso bajo con el paso alto y la función de transferencia sería algo así donde permiten pasar determinadas bandas de frecuencia y el resto se atenúan el siguiente módulo que vamos a ver es el detector de envolvente uy me he saltado perdón me he saltado aquí tenemos todos los filtros aplicados a la vez un paso bajo un paso alto y todos los pasos banda así es como quedaría subdividida la frecuencia tanto en la voz como en el instrumento ahora sí pasamos al detector de envolvente es un circuito más o menos simple pero no nos vamos a meter en ello simplemente decir que teniendo una señal de voz o de instrumento que sería la de color azul lo que obtenemos sería la de color azul es decir lo que va más o menos por encima de los picos y para el último tipo el VCA sí, el VCA ya es el importante en el que ya se une todo lo que hemos filtrado y es lo que eso contaba antes tenemos la voz dividida vamos a ver la distinta potencia que hay en cada una de esas bandas entonces para un cierto rango de tensión va a conseguir linealizarlo en función de la ganancia del aparato entonces cuanto más potencia de voz tengamos más se nos va a amplificar la señal de instrumento y entonces se va a parecer a la señal de voz entonces vamos a acabar con un ejemplo como hemos dicho que tenía aplicaciones musicales pues vamos a ver un grupo que sí que se atrevió a usar un bocode en una de sus canciones que es este grupo que es ahí y vamos a escuchar y vamos a escuchar y vamos a escuchar y vamos a escuchar y ahora damos paso a la parte práctica bueno hola a todos yo soy Jorge del Val y mi proyecto básicamente ha consistido en intentar hacer esto físicamente y enfrentarme con el problema de vocoder para al final hacer algo que pueda sonar como tal pero antes de explicar mi proyecto voy a intentar profundizar un poco en lo que mis compañeros han contado sobre el vocoder bueno básicamente ¿qué es un vocoder y qué queremos hacer con él? queremos moldear el espectro de una señal de entrada que aquí he llamado XT con el de nuestra voz el espectro es básicamente todas las frecuencias de las que la señal de entrada está compuesta que puede ser la señal de un piano puede ser la señal que queramos y queremos moldearla con esa voz esto es equivalente a decir bueno esto da igual que tenemos un sistema lineal cuya función de transferencia es la voz esto que nos hace que tenemos un espectro y una señal de entrada por ejemplo así por poner un ejemplo que tiene frecuencias aquí la función de transferencia que sería nuestra voz es más o menos así que esto en realidad es cierto y la señal de salida que haríamos que tuviera este espectro que es más o menos el espectro moldeado por el de la voz eso es básicamente y entonces conseguiríamos hacer cantar a la señal de entrada que puede ser hablar de un piano o cantar a cualquier instrumento esa es la idea básica del vocoder bueno ¿cómo lo hacemos? porque la función de transferencia que he comentado antes o sea crear el espectro de la voz en cada instante de tiempo es imposible recrearlo como tal lo mejor que podemos hacer es aproximarlo más o menos por bandas si tenemos este espectro de la voz pues crear unas bandas que más o menos se aproximan a esto y así bueno y así crear esta función como podéis pensar cuanto más bandas más pequeños hacen estos cuadritos y más fiel sería el vocoder a nuestra voz mejor se oía cantar al piano o al teclado lo que sea entonces básicamente ¿cómo conseguiríamos hacerlo? tenemos el espectro de la señal de entrada y lo dividiríamos de primeras en bandas y después cada una de estas bandas las separaríamos y las amplificaríamos justamente para que se fuera apareciendo el espectro de la voz esta sería la forma práctica de hacerlo bueno yo la idea principal del proyecto era hacer 14 bandas físicamente pero me enfrenté a él y cuando empecé a construirlo vi que era un proyecto de una envergadura increíble y que normalmente llevaría meses meses hacerlo entonces yo hice el proyecto al final de una sola banda que va a ser más o menos de esta banda y de cómo funciona básicamente esta banda sería dinámica es decir en función de la potencia en esta banda de voz amplificaría más o menos en cada instante de tiempo bueno este es mi proyecto por cierto voy a poner esto de aquí sería la que me ha salido al final aquí hay algunas fotos para los que no lo veáis este sería el proyecto total aquí estaría la etapa de entrada que lo que haría sería meterle la señal y amplificarla tanto como tú quieras el volumen de entrada más o menos después aquí estaría toda la sección de análisis y síntesis que es lo que han hablado mis compañeros y que se pueden pues se puede modular el volumen con eso con el volumen de salida con un conexiómetro esta sería la sección de análisis más de cerca y esta es la etapa de entrada bueno entonces ¿cómo hacemos esta banda? muy básico o sea no quiero aburrir los contenicismos básicamente lo filtraríamos ambas señales para que solo tuvieran potencia en una determinada banda de frecuencias que es la que nos interesa ahora que sería la de esta banda después a la voz le aplicaríamos un detector de envolvente que se quedaría en cada instante de tiempo con el máximo más o menos iría con la envolvente de la señal y después esa envolvente multiplicaría justamente a esta banda de la señal de portadora de forma que en cada instante de tiempo la potencia de la voz en esa banda más o menos modula ¿qué se debería oír? pues si nosotros metemos por ejemplo una canción en la portadora la canción se debería oír más alta o más baja en función del volumen de nuestra voz si hablamos muy alto la canción se debería oír muy alta y si no hablamos no se debería oír absolutamente nada bueno ¿qué filtro has utilizado? no quiero profundizar en el circuito ni en el oscenicismo simplemente decir que es un modelo de filtro diferente que es un filtro resonante básicamente hay una frecuencia en la cual hace resonancia y podemos asemejarlo como por ejemplo el de un muelle a su frecuencia natural cuando agitamos un muelle o un columna a su frecuencia natural observamos que que oscila mucho más o una amplitud mucho mayor pues es básicamente lo que este filtro consigue hacer su función de transferencia que es lo que deja pasar y lo que no se asemejaría a esto en escala logarítmica más o menos la banda de paso estaría así y por debajo atenuaría la señal pero es más interesante ver la banda que no sea logarítmica que sería así más o menos nuestra banda de interés sería esto alrededor de los 240 Hz y después atenuaría la señal ahora esto lo veremos o sea lo escucharemos literalmente con el este bueno después el detector anterior con 20 como ya explicamos compañeros es muy básico tampoco van a meter en su funcionamiento pero básicamente ya lo he dicho coge la actualmente la señal y después esta es la salida bueno y una pregunta que muchos de vosotros estáis haciendo y que yo también me he hecho ¿todo esto una vez que lo haces en el circuito funciona? pues en mi caso me gustaría decir que no pero no ha funcionado he estado mucho tiempo muchas tardes intentando ver qué es exactamente lo que pasa una vez que ya tenía todo montado y la verdad es que hasta ayer no conseguí ver lo que estaba mal pero fuimos a ver a un profesor de electrónica y me hizo una posible hipótesis de lo que puede estar mal en este circuito que es el funcionamiento del VCA que ya os han explicado antes realmente es un diseño que no me voy a meter con él más complicado de lo que a simple vista parece y requiere mucho tiempo y mucha planificación sobre todo hacerlo bien entonces ahora pues voy a intentar demostrar lo que sí que funciona en este circuito que serían los filtros por ejemplo que acabamos de ir antes los filtros resonantes y bueno pues eso voy a meter una señal con el móvil un pequeño generador de señales que he descargado que generaría una señal cuadrada ahora veremos el espectro de esta señal en este programa en este programa vale lo escucharemos vale vale bueno esto sería una señal cuadrada y ahora una frecuencia de 84 no es una señal cuadrada perfecta como podréis ver pero no existen las señalas cuadradas perfectas este sería el espectro está compuesto de varias líneas de varias decencias lo que llamamos que se van atenuando con la frecuencia pues bien ahora una vez pasado con el filtro deberíamos ver como todas esas en la derecha se van atenuando y queda solo una pequeña banda y bueno la señal antes de antes de pasar por por el filtro sonaría así esto es antes de pasar por la etapa de entrada después ya cuando lo puedes amplificar sonaría así si se define espera antes había que en su palo se ve bueno eso es lo que se mire vale esta sería la señal después de amplificarse que como veis realmente ha aumentado el volumen respecto a esto bueno ya se lo ha puesto antes saldría esto y esto pasaría directamente si yo lo bajo en el potenciómetro pues sonaría más bajo y si lo bajo de todo pues sonaría no sonaría casi nada entonces vale ahora la señal después de pasar por el filtro quiero que recordéis la forma más o menos que tenía el espectro de la señal por abajo y a ver si ahora se decide funcionar si no como podéis escuchar también la señal suena mucho más grave suena mucho más grave y se han atenuado muchísimo las partes del espectro a la derecha y además si veis arriba que es el dominio del tiempo la señal ya no está encuadrada sino que es mucho más redonda mucho más sinusoidal eso es lo que hace el filtro y además la respuesta en frecuencia se parece mucho a lo que habíamos visto simulado pues bueno después el detector de movimiento también funciona pero como esto no detecta continua no veríamos ahí no veríamos nada a la salida ¿qué se oye? pues nada no se ve nada aunque el VCA como ya había dicho es otro concepto y el diseño que yo hice tenía muchos puntos flacos en ese sentido y bueno pues no se escucha nada y eso es lo que pasa que la electrónica analógica es muy complicada empiezas a hacer todo lo montas todo te tomas mucho tu tiempo haces todas las soldaduras y después ves que no funciona y aunque piensas que está todo bien pues no encuentras el problema hasta que piensas mucho pero bueno son cosas que pasa y eso que dijo lo bien al principio no es cuestión de que salga perfecto sino es cuestión de ver en qué nos hemos equivocado y nos hemos enfrentado con el problema Yo solo para terminar yo quiero felicitar a todos los chicos y chicas por su excelente trabajo y agradecer al equipo primero profesora Nuria Yaurado que está allí Javier Cruz Vanessa Martínez y Paula Villanueva que la muy suertuda está de viaje a Nueva York y no ha podido venir así que nada solo una mínima mínima conclusión que creo que debe haber como en todo trabajo nosotros pretendíamos dirigirnos a lo que se suele llamar alumnos de alta capacidad quiera decir eso lo que quiere decir que no lo sé pero lo que sí está claro es que estos alumnos sí han demostrado tener una capacidad que otros no han tenido puesto que ha habido alumnos que han estado en el curso y no han podido seguir ellos sabed que lo han hecho todo absolutamente todo lo que habéis visto lo han hecho ellos y han tenido que compaginarlo con exámenes ejercicios es decir la tortura que supone Bolonia por lo tanto creo que es muy muy meritorio y simplemente quisiera destacar una cosa y es que al principio los grupos iban separados Jorge empezó por su cuenta ellos empezaron por su cuenta Alberto y yo el otro Jorge las chicas empezaron por su cuenta pero creo que si esto hubiera durado unos meses más hubieran acabado todos trabajando juntos de hecho tenemos ya un proyecto no vamos a terminar aquí vamos a seguir hasta después del verano vamos a terminar el el vocoder y lo van a hacer en cooperación con con Alberto y y Jorge y bueno luego tendremos una fiesta para vernos después y tal y las chicas si hubieran tenido tiempo seguro que lo siguiente que se hubieran planteado hubiera sido medir las frecuencias del monocordio pero para medirlas probablemente hubieran tenido que meter un micrófono y cuando hubieran tenido electrónica hubieran empezado a colaborar con ellos así que esto simplemente para ver que si se da cancha la gente coopera y saca cosas adelante y quería terminar con una cosa a veces somos duros y yo creo que injustos con las personas creo que las personas no son mediocres son los ambientes muchas gracias aplausos 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 aplausos